Y desde hoy el frigorífico del municipio de Arauca cierra sus puertas por trabajos que empieza a realizar la administración departamental. La carne se traerá desde el municipio de Saravena, pero se confirma que los precios se mantienen. La administración municipal de Arauca inició algunas obras en el frigorífico del municipio de Arauca. Desde hoy se cerraron sus puertas del centro de sacrificio de ganado en la capital araucana. Desde el año 2016, época en que entró el alcalde Benjamín Socadagüí, tomó la vocería y le dio la importancia que requiere el frigorífico matadero porque el decreto 1500 desde 2007 ya lleva alrededor de 11 años y ningún alcalde se le había puesto como ese interés de realizar algunas inversiones para el logro de que cumpla con los estándares que exige este decreto. Entonces en ese orden de ideas, desde el 2016 se presentó ante el local el proyecto, se ha venido ajustando porque obviamente el proyecto es más costoso con los equipos que faltan. Allí se hará el mejoramiento en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Se dividió en la parte de suministro y en la parte de infraestructura. Entonces lo más importante ahorita es la infraestructura, por eso sale por obras públicas, porque es un contrato direccionado a mejorar todo lo que son las instalaciones, las instalaciones eléctricas, la infraestructura, el mejoramiento de cuartos fríos, toda la parte de cielo raso y el tema de mejoramiento de la inocuidad del producto. Durante un mes se cerrará el frigorífico mientras realizan unas obras dentro de las instalaciones. La interventoría de la obra dice que en tres secciones. Él nos pide un mes inicial porque tienen que trabajar a la par la parte de tratamiento del tanque de agua potable porque tienen que revestirlo con unas pinturas, con unos materiales especiales. También se va a intervenir toda la parte de muros. Tienen que, como dice, tumbar muros, realizar muros. Y la parte de drenajes. También se va a intervenir la petar. Ellos dicen inicialmente que un mes y luego miramos si se permite el sacrificio por 15 días y en el mes de abril ellos piden otros 15 días. Mes de abril y el mes de junio. Arauca Capital se surtirá de carne con la planta del municipio de Saravena. ¿Los precios de este producto no se aumentarán? Con el INVIMA cuando vino tratamos el tema. Ellos pidieron que concertáramos con los expendedores y los ganaderos las dos plantas alternativas que tenemos únicas, que son las de Tami y Saravena. En el día de ayer se concertó con los ganaderos y los expendedores. Decidieron que en la planta de Saravena. Y ellos nos otorgan una autorización provisional por el tiempo para que esa carne llegue aquí al municipio de Arauca. Con el fin de no aumentar los precios en la carne, pues el señor alcalde decide apoyar el tema del transporte al termoquín de Saravena para acá. Hay al grupo de expendedores que ellos quieren llevar el ganado de acá para allá. Algunos quieren comprar la carne de una vez allá en Saravena y traerla a sus expendios. Entonces independientemente cuál sea la modalidad que ellos decidan realizar, pues se está haciendo apoyado por la alcaldía en el tema de transporte para no incrementar precios. Según la funcionaria, las autoridades tienen identificado dónde estarían vendiendo carne de contrabando. Ya tenemos nosotros pues identificados los expendios que, como dice, están haciendo ese esfuerzo de apostarle a la legalidad, que no es fácil ver, como dicen ellos, que haciendo un esfuerzo ellos comprando su carne legal y mirando que el compañero del lado pues está metiendo carne de contrabando. Entonces la idea es trabajar de la mano con los expendedores. Hay muchos que están interesados en mejorar, porque también a ellos, como dice, les exige el decreto 1500 mejorar sus expendios. Entonces ellos están muy interesados también en mejorar las condiciones sanitarias de sus expendios y evitar que se los cierren por la Unidad Administrativa Especial de Salud, que es el que tiene la vigilancia en el tema de alimentos. Aproximamente unos tres meses podría durar el frigorífico cerrado por los trabajos que se realizarán.